¿Cómo le va, amigo Brandán? ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy bien, viviéndolo siempre a usted, al frente de estos operativos históricos del festival. ¿Se despide o se despidió Mario Escurria? Yo no sé si haré lo mismo, ¿no? No, 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 los grandes no se despiden nunca. No, pero estamos viejos. Pero vos estás hecho un pibe. Cuánto le dirás lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por la colonia? ¿Bien? Muy bien, muy contentos, bueno, esperando ahora que llegan los carnavales nuestros, le vendí, son tradicionales los carnavales. Tenemos muchos eventos a partir de febrero y marzo, así que te vamos a estar esperando, ¿eh? Vamos a venir para eso. Yo vengo con los piolines nada más, no traigo más caras. A disfrutar de buen vino, salame, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Exactamente. Buena la intención de realizar tareas antes de venir acá, allá en la Plaza Avellaneda, ¿no? Sí, la previa. Buena idea, buena idea. Muchos turistas, sobre todo gente que no es de Colonia Carolla, que eso es lo más importante. Claro. Ha venido muchísima gente en el bus turístico también, en recorrido bodegas, lugares históricos. Ha sido realmente este año un gran éxito lo que ha hecho el área de turismo y de cultura de la municipalidad. Bueno, la relación con el Ministerio de Turismo de la Nación, excelente. Con Gustavo te conocías un montón, ¿eh? Por supuesto, somos muy amigos, trabajamos juntos. Hasta el otro día yo estaba en Buenos Aires y nos tocó venir en el mismo avión. No me digas, hasta viajar un avión. Así que hasta eso teníamos. Bueno, gracias por esta atención que has tenido con todas las cabinas, no tan solo con nosotros, durante estas noches, ¿eh? No, por supuesto, ustedes se lo merecen. Acá el laburo de la gente, la prensa es fundamental. No, y seguro. ¿Qué sería el festival o la zona sin que ustedes le hagan llegar a todos los hogares, a todos los rincones del mundo, este festival, no? Grandán, que tengas un buen excelente, perdón, Cintia. Bueno, no, ya que lo tengo, lo voy a aprovechar. Vale. Sé que iba a dar a conocer en una conferencia de prensa la actividad para estos carnavales, pero una de las ideas es hacer la previa también de carnavales. Ah, mirá vos. Sí, sí, ahora a las 22.15 vamos a tener la conferencia de prensa, ahí los chicos de turismo y de prensa les van a dar a conocer todos los detalles. Queremos renovar, apostar más todavía por el carnaval, porque también son solidarios, hay muchas escuelas que se benefician, clubes de la colonia, y son espacios importantes para que ellos también puedan juntar algunos pedecitos y poder desarrollar después su actividad en el año. Está bien. ¿Vas a hacer una conferencia en una hora? En una hora lo esperamos ahí en el stand que tenemos afuera con la Municipalidad de Jesús María. Vamos a andar por allá, eh. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un excelente año, Grandán. Igualmente y salud para todos. Bueno, gracias.